El comandante Marina... Polar conversó con el capitán de fragata del Estado Mayor de la Armada de Ecuador, Ramón Gavilán, quien explicó que por estos días se encuentran finalizando una expedición que han llevado a cabo en la Antártica 58 personas, las que en varias etapas, a contar del 4 de diciembre del año pasado, han desarrollado diferentes proyectos solicitados por el Instituto Antártico Cuotriano. Explicó que el principal objetivo de la visita al continente blanco fue realizar investigaciones relacionadas con el tema ambiental y el científico. Alegó al capitán que tuvieron además la posibilidad de realizar una visita protocolar a la base Frey, donde compartieron experiencias con el comandante Carlos Madina, quien resaltó los ayudó en la primera etapa de investigación, cuando uno de los expedicionarios ecuatorianos sufrió un accidente, y por ende se le realizó una evacuación vía aérea hacia la base, donde fue atendido por personal médico chileno. Nosotros estamos terminando una expedición, es la decimocuarta expedición a la Antártica del Instituto Antártico Ecuatoriano. Hemos estado en este sector desde el 4 de diciembre, y en tres etapas prácticamente se han realizado diversas actividades en la estación Pedro Vicente Maldonado, que se encuentra en la isla Greenwich, en el continente antártico. Y hemos estado entrando en varias fechas, y hasta el día de hoy se encuentra todavía un personal en la Bahía Fildes, en la base rusa Belenhausen. Posiblemente el día de hoy ya regresen, y con eso se da por terminada la expedición. Cabe señalar que la expedición volverá nuevamente a la Antártica en los meses de verano del próximo año, para continuar con la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!